Encontré la arquitectura del paisaje y vi que abarcaba el diseño, el arte, las ciencias naturales y yo creo que eso me atrapó. Elegí la USEN porque es la única universidad que imparte esta carrera. El sede del arquitecto del paisaje en la USEN es la sensibilización hacia nuestro ambiente, hacia nuestro entorno. Es como identificamos nuestro paisaje. Siempre estar apuntando a la sustentabilidad y al bien de las personas. Por ejemplo, en mi propio barrio puedo desempeñarme desde la misma municipalidad, hacer intervenciones y trabajar con la misma gente. ¡Gracias!